Música Vengo a cantarte mi Cristo Vengo a pedir con el alma Que seas siempre mi guía En esta vida te pido Señor Dame tu ayuda Dame tu consuelo Quiero servirte con toda el alma Mi gran Señor Quiero a tu lado Estar para siempre Vivir a tu lado Mirarte de cerca Ayúdame Dios Música Vengo a pedirte mi Cristo A implorar con mi alma Que seas tú mi castillo Y mi roca fuerte en la tempestad Dame tu ayuda Dame tu consuelo Quiero servirte con toda el alma Mi gran Señor Quiero a tu lado Estar para siempre Vivir a tu lado Mirarte de cerca Ayúdame Dios Quiero a tu lado Quiero seguir a tu lado Y llegará tu presencia Y llegará tu presencia No importa si sufro Lloro Mi Cristo Sé que llegará Sé que llegará Dame tu ayuda Dame tu ayuda Dame tu consuelo Quiero servirte con toda el alma Mi gran Señor Quiero ir a tu lado Quiero a tu lado Quiero a tu lado Estar para siempre Vivir a tu lado Mirarte de cerca Ayúdame Dios